La convivencia, la sinvivencia y la vivencia nos da experiencia, la simpatía. Ya estamos en el 400 Villa Carlos Paz, hoy se corre la regata Mujeres al Viento, estoy con esta capa, ¿vamos al barco? Vamos al barco, no sé si a participar y la diversión garantizada. De eso se trata la vida, vamos al Aguapato. El agua es sinónimo de libertad, no discrimina, no hace diferencias, en el agua todos somos iguales. Miren, están llegando los barcos. Ahí encima, llega. ¡Vane! Acaba de terminar la regata Mujeres al Viento, allá está Vanessa, vamos a subirnos a ese barco, a ver cómo le fue. Bueno, Vane, ¿cuál ha salido todo esto? Hermoso, la verdad que hemos disfrutado un montón. ¿Timón al mando? No, yo la verdad que no en una regata lo he hecho por placer, pero en carreras no, porque también entiendo que es casi una irresponsabilidad. Nosotros no nos damos cuenta por ahí tan finito cuando el barco pierde rumbo, a menos que empiecen a flamear las velas, que ahí con el ruido uno pueda percibir que se está evidentemente haciendo mal. Una mala bañera puede costar tiempo y daño. Generalmente yo me pongo de frente para que haya un paralelo entre el asiento y el timón, entonces ahí tengo referencia y ahí me doy cuenta que está de baja. Cualquiera diría que ceguera y navegación no pueden ir de la mano, ¿no? Siempre fue una cosa muy placentera, en casa siempre hubo lancha, intentamos esquiar, pero la navegación vino por gusto. A diferencia de un motor que creo que te quita toda la cuestión sensorial, ¿no? Porque es fácil sentir en el timón cuando lo estás llevando mal o cuando de repente hay demasiado oleaje, cuando la vela está mal puesta y el timón vibra. ¿Cómo lo sentís interiormente? Por ahí hay momentos de nervios porque uno no sabe lo que está pasando a su alrededor. A mí, tanto en el kayak como en la vela, donde hay mucha gente, donde las diferencias son de centímetros, me pone muy nerviosa. Nosotros con el oído podemos llegar a percibir las distancias entre otros barcos, pero uno cree a lo mejor que están a cuatro o cinco metros y están a dos. El deporte trabaja mucho sobre la autosuperación personal, ayuda a explorar y a romper límites. ¿Cómo te sentís, Sergio? Mira, yo me siento muy bien, muy orgulloso de Vanessa, de todo lo que ella se propone hacer y logra. Hay un montón de cosas que yo aprendo y que aprendí de Vanessa que no lo podría haber aprendido de otra persona. Esta tranquilidad es la independencia de ella. Ella es profesional, ha estudiado idiomas, trabaja, vive en su departamento, se automantiene. Nos sentimos tranquilos que si algún día partimos de este mundo, ella sigue adelante. Hoy en día me siento súper muy orgullosa, muy agradecida, muy agradecida de todo lo que se me ha dado. Quisiera ser capaz de dar lo mismo. Vale. Esta bota vara, ¿vos lo podías llegar a pegar en la cabeza o no? Parada sí, pero no, avisan, avisan. Voy a irnos a agachar por las dudas y a veces seguís navegando agachado, amor. La sobreprotección. Muchas veces es limitante y da un poquito de angustia. Que los límites los ponga uno y no por ahí recibir límites de arriba por tu propia seguridad, ¿no? Porque a veces con la discapacidad pasa mucho eso. De que te limiten de antremano por temores ajenos. ¡Miren! Eso es naturaleza, cheque. Estos son biguas. En el mar se llaman cormorales. En el mar son machetos y acá son biguas. ¡Miréllate allá! Saluden al dron que estamos saliendo para toda América Latina, mocosas. Es un pajarraco típico de acá de la zona. Y ayuda a explorar. ¡Vamos! ¡Sploral! ¡Vela! ¡Vámonos! Esto es cuando te encontrás con tu mamá y se mete, su papá y se mete. ¿Qué ves ahí cuando me ves?